Hace 40 años el mundo supo de la existencia de un virus que después se llamaría virus de inmunodeficiencia humana VIH y que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. La irrupción de este virus generó caos en el mundo científico, una carrera por entender de qué se trataba, cómo curarlo, cómo prevenirlo, pero la carrera no fue acelerada. Los resultados fueron llegando lentamente, tanto que miles de personas fueron perdiendo la vida. Mientras algunos hospitales acumulaban pacientes, en las calles los activistas denunciaban la poca efectividad e interés de los estados y un aparente monopolio por parte de las farmacéuticas. En la calle, en el día a día, VIH SIDA sonaba tan extraño que generaba pánico. Los titulares de los medios de comunicación no escatimaron en señalar que era una enfermedad de gays y aunque con el tiempo se demostró que el virus no discrimina a nadie, en el imaginario ya había quedado sembrada la idea de que se trataba de una especie de cáncer rosa, de un castigo divino. El estigma que se generó perdura de alguna manera hasta nuestros tiempos. Hay una vergüenza que impide hablar del tema, un silencio que agudiza la sensación de soledad y el autojuzgamiento. Quienes nacimos después de los 80 aprendimos a tener sexo con miedo. Los avances científicos, gracias al trabajo y la presión del movimiento social, permiten hoy una calidad de vida para las personas con diagnóstico positivo. VIH SIDA no es una sentencia de muerte. VIH SIDA no es una sentencia de muerte. No hay razones para sentir vergüenza y es más que necesario seguir hablando del tema y visibilizarlo para favorecer la prevención y la desestigmatización. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que un diagnóstico nos define como personas?